El ingeniero Abel de los Santos López ha logrado crear un vínculo entre la Universidad Autónoma Chapingo y su comunidad de origen Soledad Atzompa Veracruz, esto mediante el proyecto de la diversificación de producción con árboles frutales para el programa especial de extensión y vinculación universitaria. Dicho proyecto inició con la producción de hortalizas de traspatio. Posteriormente, para brindarles una alternativa económica a los habitantes de esta comunidad, se optó por la producción de árboles frutales, principalmente manzana, pera y durazno. En este proyecto participan 72 integrantes, todas ellas mujeres, dedicadas principalmente a la producción de textiles artesanales de lana de borredo. Se les capacita en la siembra de árboles, la fertilización con abonos orgánicos y la selección de varetas para su posterior trasplante, teniendo como objetivo inicial el trasplantar 800 árboles de manzana. Acompáñanos a conocer un poco más de este proyecto aquí en Campo TV, transformando la visión de lo agrícola, pecuario y forestal de México. Soy Abel de los Santos López, de la Universidad Autónoma de Chapingo, egresado de fitotecnia y estoy terminando la maestría en Economía. El proyecto que estamos llevando aquí es producción de plantas de árboles frutales para implementar el sistema MIAF. El cargo que tengo yo, pues hoy funciono como un vínculo entre la comunidad y la universidad. Yo soy originario de este municipio, de Soledad Zompa. Aquí nací, aquí crecí, soy de aquí. El hecho de que me vaya a estudiar en la universidad, pues hace que nos demos cuenta de las oportunidades que hay afuera y pues de cierta forma la vinculación de mi comunidad con la universidad. Ese es más que nada mi papel y sobre todo pues también tratar de venir como alumnos, de sumar otros alumnos de otras carreras, de tal forma que también se vayan vinculando al sector agrícola y sobre todo con estas zonas que son de alta marginación. El proyecto lo iniciamos desde hace un año, con apoyo de la Subdirección de Extensión, iniciamos con un proyecto de traspatio, principalmente de producción de hortalizas de traspatio. Posteriormente, pues tratamos de generar un valor, un ingreso a las familias, ya que como sabemos, el grupo o los grupos que ahorita tenemos conformados ya en una sociedad de producción rural, ya organizados legalmente, al inicio se dedicaban a las artesanías y todavía se siguen dedicando a la parte de la producción de artesanías. Sin embargo, el mercado que tienen actualmente pues es muy bajo, desafortunadamente es muy bajo y tienen que buscar algunas alternativas. Y una de las alternativas más viables pues es la producción de árboles frutales. Todas las 72 integrantes del grupo pues tienen árboles frutales de traspatio, sin embargo no se ha logrado comercializar o producir a un nivel comercial. Entonces se está tratando de impulsar la producción de árboles frutales en un poquito más extenso o más intensivo la producción de los árboles, principalmente manzana y pera, que es lo que se está tratando de producir ahorita o es lo que ya se está produciendo más bien. Me llamo Magdalena Francisco Rosalino, soy de Pexpan, Soledad Tatzompa. Pues en sí nos dedicamos lo que es la artesanía en textil de lana de borrego, pero también ahorita estamos integrándonos en cómo sembrar las plantas frutales. Ya tenemos tres meses en esto, pero en sí ya habíamos empezado como hace un año, pero así trabajando, sí, como tres meses. Pues de cómo sembrarlos y cómo ponerles el fertilizante o lo que es el abono orgánico y también cómo sembrar las varetas o cómo seleccionar las varetas. Ahorita aquí tenemos lo que es manzana, pera y durazno. Bueno, pero aquí no sembraron, pero sí es lo que pensamos en trabajar con esas plantas. Trabajar y pues saber cómo trabajar o organizarnos, saber cómo se organiza un grupo así de grande o de las señoras o también motivarlas a que sigan pues con esto, de que ya lo empezamos, ahora vamos a trabajar, a seguir trabajando, que no se queden a la mitad. Por lo mientras, pues es este trabajar en familia o en equipo y también ver los frutos, pues ya sería como en tres años o en cuatro años si se cuidan bien las plantas. Ya que den los frutos, pues ahí es cuando se va a ver el esfuerzo que le pusimos el entusiasmo para cosechar los frutos. Carmen Romero Rosas, somos acá de Soledad Zompa, de Vicente Guerrero. Estamos aquí de un grupo. Nosotros estamos trabajando de lana. Estamos haciendo los quixquemil, cobijas, bolsitas, las piales, bufandas, cojines. Eso es lo que estamos trabajando, rebozos también, joronjos. Sí, porque nosotros aquí no hay para vivir. Pues eso es lo que también nos dejaron nuestros antepasados. Para lo que estamos haciendo, pues nada más están guardados porque no podemos vender. Y nosotros estamos comprando material. Si vendemos unas cuantas, pues nosotros estamos sacando 50% para comprar algo para nosotros y 50% lo que estamos comprando material. Sí, así es lo que estamos trabajando. Antes estuvimos 140 mujeres y ahorita pues todo ya se echaron para atrás porque como no hay venta, ahorita estamos poquita, como unas 50 nada más. Mi nombre es Susana Celestino de la Cruz. Vivo aquí en una colonia llamada Vicente Guerrero, municipio de Soledad Azompa. Y la verdad, nosotros apenas empezamos a trabajar con esto. Para nosotros es nuevo esto porque en sí nosotros trabajamos a lo que es artesanía de lana. Hacemos piezas de lana, pero la verdad esto también nos interesa y nos gusta participar en esto, este, sembrando plantitas y teniendo plantas frutales en nuestros hogares para, este, apoyarnos, no sé, tantito con eso porque, pues aquí la verdad no hay fuentes de trabajo. Mi nombre es Gaspar Alcántara Sánchez, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Soy fitotecnista, ingeniero agrónomo. Mi principal función es capacitar a la gente sobre los frutales, su manejo, desde cómo trasplantar, cómo orientarlos desde la preparación del sustrato. Yo soy un facilitador nada más, sirvo de apoyo al proyecto que están implementando. ¿Por qué? Porque me interesa hacer vinculación directa con el campo mexicano. De entrada, desde cómo identificar una planta de manzana, una planta de pera, para saber por qué tienen sus diferencias. La segunda es de cómo preparar sustratos, qué proporción, no simplemente tierra. Aquí uno, este, muy común que le llaman zámago, que es la tierra de monte comúnmente, de cómo prepararla, este, las dimensiones de cómo hacer las cepas para trasplantar y a qué distancia hay que sembrarlas y por qué sembrarlas de esa manera. También posteriormente se les va a enseñar lo que es hacer injertos, a conseguir las varetas, qué varetas son las que se necesitan, qué ramas y todo eso básicamente hasta ahorita. Falta el manejo. Pues la idea principal surge desde las necesidades básicas de las familias. Aquí hay tres cosas que puedes hacer para desarrollarte laboralmente. Uno, o eres albañil o te dedicas a la tala clandestina como un 80, 90 por ciento de la comunidad o bien te vas de emigrante a Estados Unidos. No hay otras alternativas, desafortunadamente. Nuestra comunidad y nuestras señoras que son las que se quedan en las comunidades, pues de lo único que viven es haciendo sus artesanías o bien tratando de vender lo poquito que producen en su traspatio. Generalmente producen chile, manzano en pequeñas cantidades, las que producen manzana o pera, pues también solo de traspatio y se dedican a venderlas aquí localmente con unos ingresos muy bajos. De ahí surge realmente de la necesidad y de satisfacer una necesidad que la gente requiere. De ahí surge unidad. El objetivo principal es de inicio, es trasplantar 800 plantas de manzana que ya se plantaron, ya están en campo. Las que podemos ver aquí o las que existen aquí son varetas, son nuevas. Las 800 plantas de manzana ya se plantaron. Se trata de traer una nueva variedad que sirva un poquito más comercial, que sea más visible, que tenga mejor calidad de tamaño, de sabor, de color e injertarla, que sirva como patrón de injerto sobre las plantas nativas de aquí, que son manzanas un poquito más criollas. Sin embargo, por ser más criollas, pues más resistentes. Entonces las plantas que traemos van a funcionar como nuestras plantas madre. Ese es el objetivo primordial, traer nuevas variedades y después reproducirlas en estos módulos, en estos viveros que son dos. Ahorita por eso lo que estamos haciendo, solicitando las plantitas. Con eso a lo mejor los vamos a aprender a injertar, a unos los vamos a vender. Y los demás, lo que ya nos dieron las manzanas, ya sembramos. Pues ojalá que le pegarían las raíces, pues ya podemos crecer. Porque ahorita lo que estamos echando el agua, porque ya no llueve. Cuando llueve, pues no echamos agua, pero cuando no llueve, pues tenemos que echar, porque si no se seca. Ahorita con esas plantitas, a lo mejor lo estamos probando, que tal que se pega y nos van a capacitar para injertar. Ya los vamos a trabajar con eso. A lo mejor se van a crecer y unas frutitas ya nos podemos vender. Con eso ya los vamos a apoyar con todas las compañeras. Pues ahorita lo que sembramos, unas doraznos, manzanas, ciruelas, nada más. Pues ese nada más, ese y lo que ya no nos vino a platicar, a capacitar para injertar. Pero todavía no aprendimos bien. Tenemos que recibir más cursos para que lo veamos. Entonces, si unos ya están retundiendo, ya tienen sujitas, ya podemos injertar para ver, a ver si se pega cuando los vamos a injertar. Pues en sí, la verdad, nosotros ya teníamos ya el grupo. Ya tiene años que estamos en grupo, pero trabajamos a lo que es la artesanía. Y esto apenas empezamos con el ingeniero Abel y gracias a él, bueno, nos invitó. Que pues más que nada, si no hay trabajo en lo que es la artesanía de lana, podremos trabajar también en el campo. Y pues más que nada, empezando con un pequeño vivero. Entonces, este, pues eso es lo que estamos haciendo, le digo, pues apenas empezamos. Y la verdad, yo también ya tuve el gusto. Este, hace años, yo este, estaba estudiando en, este, ¿cómo se llama? En el CACITEP de Huitzilá. Y una vez, este, nos invitaron ahí, por cierto, en Chapingo. Fuimos a visitar ese lugar y me gustó mucho. Este, cómo, cómo sembraban las plantas y el sistema de riego que están llevando. Me gustó mucho el, el de, ¿cómo se llama? El sistema de aspersión. Eso me gustó mucho, este, y de por sí, no sé, a mí, desde la secundaria, este, cuando iba, este, llevábamos una, este, materia llamada agricultura. Entonces, ahí es donde, este, una maestra que nos, nos enseñaba y nos gustó mucho, porque allí sembrábamos también, este, lo que son las hortalizas. Pero lo que sí vimos ahí es que ese lugar, este, cae mucho helada y todo lo que sembrábamos, este, se echaba a perder. Y, pues, este, en sí, pues, no sabía tanto el, el vivero como era. Pero ahora ya estamos viendo esto y le digo que ya fuimos ahí una vez a Chapingo. Y me gustó mucho las hortalizas, como siembra. Y, pues, este, ahora que vino el ingeniero, pues, les digo, o sea, le dijimos que nos invitara con esto, que nos apoyara más que nada para, este, hacer un pequeño vivero y, pues, este, sembrar. Y, pues, él también nos apoyó dándonos, este, este, las plantitas de manzana. Este, unas ya los teníamos aquí, ya los sacamos, ya los tenemos sembrados en, en las casas. Y ya también recibimos una pequeña capacitación de cómo sembrarlos, porque en sí nosotros aquí sembramos al aisebano. Entonces, este, cuando nos capacitó, este, el ingeniero que vino la otra vez, entonces, este, nos capacitó y ya nos explicó más o menos de cómo sembrar una plantita de cuánto, de profundidad, de ancho y todo, de hay que dejarle espacio. Entonces, y, de, de cómo, este, darle, este, o ponerle fertilizante. Y, este, pues, la verdad en sí yo desconocía eso, pero ya, ya, ya nos dijeron. Y, pues, en sí ya lo pusimos en práctica. Pues, ahora ya tenemos en nuestros hogares, aunque sean unas plantitas, ya están sembradas. Ajá, y entonces, ahora, pues, ya nos dijo el ingeniero que podríamos, este, hacer estos, este, buscar unas varetas y ponerlos, este, a, o sea, sembrarlos, a ver si se pega. Bueno, yo me llamo Teresa de los Santos Cervantes, mi comunidad es Tlalpa, de Soledad Tatsumpa. Pues, pues, apenas nos gustaría aprender bien, este, pues, para sembrar, para tener más, este, pues, plantas como frutales. Pues, pues, este, ahorita lo que nos vinieron a enseñar, pues, cómo, este, revolver este zámago con un poco de tierra, tierra y zámago, sí. Y para sembrar, pues, este, paredes de las plantas frutales. Pues, pues, nos, bueno, pues, me gustaría, este, pues, para que aprendieran todos como, todo lo que nos enseñan para tener unas plantas frutales para, pues, para nuestros hijos, para salir adelante un poco. Pues, nosotros, eso es lo que queremos, las plantas, queremos unos pollos de rancho. También, es lo que nosotros pensamos, los vamos a solicitar esos, ojalá también que nos apoyarían con esos, pues, los pollos se ponen huevitos, podemos vender. Ajá, porque, pues, esas plantas, pues, también se van a dilatar para, para se van a frotear, sí, porque tiene que crecer todavía. Porque ahorita, pues, si se van a pegar, que los vamos a injertar, como unos tres años apenas se van a frotar. Pues, sí, eso es lo que nos, pues, mire usted, nosotros nos fuimos a traer el zámago y luego lo llenamos las bolsitas y después ya lo con, lo carriamos el agua, ya lo, ya lo echamos el agua, ahorita, pues, ya está funcional el agua. Y lo, sembramos las varetitas, también, nos hicimos como unos diez días nada más, no mucho, no mucho tiempo. Ajá. Sí, porque aquí nosotros no tenemos agua, tenemos que acarrear hasta el manantil. Hay agua, pero, pues, nosotros no se dedica a eso de agua de acá, porque, pues, nosotros tenemos que acarrear agua para echar aquí, porque si no, pues, también como no toda la gente lo invitamos, pues, pues, también se ponen celosos, si los vamos a tomar aquí el agua potable, pues, mejor nos acarreamos para que no tengamos problemas. Pues, ojalá y peguen, si pegan, pues, aquí luego ya preguntan. Incluso ya leo unas familias, ya nos vieron hacer esta, más que nada la estructura que está ahí, dicen, no, que van a sembrar ahí, no, pues, decimos que vamos a sembrar, este, plantas frutales, no, pues, ojalá y peguen y, pues, ya nos venden unas, porque nosotros no tenemos. Y, sí, ya están preguntando y ojalá y peguen, pues, ya, aunque sea de UNITAS, pues, ya podremos, este, vender y ahí también nos apoyaríamos. Las primeras capacitaciones que tuvimos fueron enfocadas a la organización del grupo. Como se juntaron 10 grupos, este, de diferentes comunidades, son 7 comunidades diferentes. De esas 7 comunidades diferentes, al inicio no se podía trabajar en conjunto porque cada quien traía ideas diferentes. Sin embargo, los primeros cursos o las primeras pláticas que hicimos fue para tratar de que ellas pudieran trabajar en equipo y de que se pudieran organizar. Posteriormente, de que el grupo ya estaba un poquito más sólido, ahora sí iniciamos con las ideas productivas y con los cursos más productivos. Entonces, iniciamos trayendo las plantas, se trajeron de perote, que es un clima muy similar al que tenemos aquí, sobre todo para facilitar la adaptación. Entonces, los primeros cursos que se dieron fue en cómo trasplantar las 800 plantas de manzana que traíamos. Empezamos por ahí. Posteriormente, de que ellas ya sabían trasplantar, pues pasamos a la parte de la selección de varetas, que también como podemos ver, ya empezaron a sembrar sus varetas. Después de cómo seleccionar sus varetas, pues hacer la mezcla para llenar las bolsas, sobre todo para llenar las bolsas y pudiéramos tener una mejor efectividad en el pegado o en la generación de raíces de las varetas. Hasta ahí vamos. Los cursos que se siguen son las podas de formación, los injertos, la selección de nuevas plantas y otros tipos de variedades de frutales. Por ejemplo, tenemos aquí también ciruela, durazno, aguacate, que también se pueden incorporar al proyecto, que no solo nos vamos a limitar a la pera y a la manzana. Entonces vamos para allá. El manejo es, una vez que ya sabemos identificar, ya sabemos para qué las plantamos, cómo las plantamos, cómo se va a hacer, ahora viene el cuidado de cómo hacerlas crecer, que desarrollen y que produzcan. Básicamente es el manejo que se les va a dar. Es una experiencia muy buena, realmente no lo había hecho en una comunidad así. Me había dedicado más al sector, se podría decir empresarial, con grandes productores. Entonces el trabajar con una comunidad de alta marginación, pues es totalmente diferente, es un esquema diferente. La adaptación de la gente es diferente, todo es diferente, pero te deja una buena experiencia de poder contribuir, de lo mucho que te han dado y la universidad, que es lo que te ha dado, regresar un poco. El principal beneficio es que, vamos, es coadyuvar al ingreso que ellos tienen. El ingreso aquí de las familias o de las mujeres, como vuelvo a repetir, el grupo está constituido totalmente por mujeres. Son las que se quedan en la casa, son las que se quedan a hacer el hogar, a cuidar a los niños, a hacer la comida. Sin embargo, necesitamos buscar otras alternativas que puedan generar un poquito de ingreso. Los beneficios que hemos tenido hasta ahorita, pues es que se han integrado muy bien al equipo de trabajo, que han sembrado sus plantas y que se espera. Como sabemos, los frutales no es algo a mediano o a cortito plazo. Tenemos un plazo a mínimo tres años para poder ver resultados. Sin embargo, la aceptación del grupo, pues se ha visto y esperamos que en uno o en dos o en tres años empecemos a ver ingresos ya sobre las familias. Es un sentimiento bien padre, porque de aquí naciste, aquí creciste, sabes las carencias que hay en tu comunidad. Sabes que a veces te tenías que quedar incluso sin comer o no tenías dinero para otras cosas. Y las oportunidades que da la universidad para vincularte a tu comunidad de origen, realmente es un sentimiento indescriptible poder dotar de algo que realmente va a tener beneficios en la comunidad. Y posteriormente, no sé, en unos cuantos años venir y decir, miren, estos frutos que hay aquí al lado son parte de Chapingo, son parte de algo que hicimos en conjunto. Y eso es indescriptible, de verdad. Ahorita, como apenas sembramos las varetas, pues todas nos organizamos y todas participamos en ir por el zámago, que lo traemos de los montes, ir por eso y también llenar las bolsitas, acomodarlos, pues todo, todo eso. Y aparte, pues algunas sí no pueden venir todas, entonces llevamos la lista para que si una falta, pues que venga otro día. Y si una, pues a lo mejor se enferma o su hijo se enferma, pues entonces lo pasamos a que también entendemos. Así es, pues sobre esto también nos gustaría aprender, bueno, ya nos dijeron que nos van a capacitar para injertarlos, pero pues sí es lo que nos gustaría injertar, pues mejores plantas y que den su fruta más de calidad. Pues las plantas sería venderlos en esta región, porque pues sí, muchos, ahorita es lo que algunos ya se están dedicando a esto, más que nada de las plantas frutales y de los aguacates, plantas de aguacate. Entonces ya probaron de que sí se da o sí se puede traer un, digamos que apoyo económico a la familia. Y entonces pues también nosotras le estamos echando ganas para que estos se, pues que peguen las varetas y venderlos aquí en la región. Como les mencionaba, este, el proyecto ahorita solo tiene dos módulos, sin embargo atendemos siete comunidades. De esas siete comunidades la gente a veces se le dificulta ir a esos módulos debido a las distancias. Hay unos 20 minutos, 30 minutos caminando, porque realmente los, no hay otra forma de ingreso a los módulos. Entonces esas distancias, pues hacen que muchas veces la gente empiece a dejar de asistir, ¿no? Entonces la siguiente etapa o que queremos hacer es que existe un módulo por comunidad, son siete comunidades. Entonces ojalá podamos hacer eso para evitar el desplazamiento de la gente y más bien nosotros como técnicos ir comunidad por comunidad a dar los mismos cursos de capacitación y aumentar la producción sobre todo. En cualquier parte donde nosotros vayamos en las comunidades marginadas, en las zonas indígenas, siempre es necesario implementar o hacer nuevos proyectos productivos enfocados a la producción primaria. Porque también una de las cosas que está pasando en el sector agrícola o en las zonas indígenas o campesinas, pues es el abandono del campo, ¿no? Aquí, como les mencionaba, nos vamos, se van a Estados Unidos, se vuelven albañiles. No hay otra actividad productiva. Fomentar una nueva actividad productiva, pero que realmente se pueda desarrollar en la comunidad, pues es de vital importancia para el arraigo de los jóvenes. Y se puede hacer a través de activos productivos enfocados a la producción primaria. Sin duda lo implementaremos en cualquier comunidad marginada del país. Es muy padre, sobre todo porque las mujeres son las que se pueden organizar más. A veces los hombres dicen, eh, yo tengo que ir a mi trabajo, no puedo ir, o voy solo cuando me van a dar algo, o voy porque me van a dar algo. Y aquí, en este caso es diferente. Las mujeres al inicio empezaron con pura capacitación, no se les dotó de ningún activo productivo, no se les dio nada de apoyo económico, visible o tangible, como lo queramos llamar. Sin embargo, ellas siguen viniendo, siguen asistiendo. ¿Por qué? Porque son las que se quedan en el hogar, son las que realmente lo van a hacer, son las que atrás de su patio, en su parcelita, van a sembrar estos árboles. Y entonces es muy padre trabajar con mujeres porque son las que están en la casa y son las que nunca te van a fallar. Y es lo mejor, ¿no? Porque vas a tener un grupo organizado, sólido, constituido, asistente, con muchas características muy buenas. Como lo conocimos, lo que pasa es que ya hace como que será unos seis años o más, como somos artesanas, entonces ya estábamos en eso, de que pues teníamos que organizarnos bien para bajarlo de proyectos. Pero también el ingeniero vino y nos platicó de que también hay posibilidad de, por ejemplo, hacer un vivero y dedicarnos a las plantas frutales. Entonces dijimos, pues si no sale de uno, pues tiene que salir de otro, entonces por eso nos estamos dedicando. Y apenas, pues eso es lo que nos dieron el apoyo de Chapingo para hacer los viveros. Y pues ya nos estamos dedicando a esto y, por ejemplo, muchas de las cosas que nos han platicado, pues no sabíamos cómo se hacía, pero ahorita ya más o menos ya vamos bien. Sí, de hecho sí nos ayudan a llenar las bolsitas. También ellos están aprendiendo de cómo se trabaja así en equipo o cómo se debe de trabajar en su momento, pues también ellos tendrán que trabajar así, pero eso es bueno de que pues desde niños aprendan a trabajar en algo. La problemática al inicio surgió en la selección del terreno. Desafortunadamente aquí, como podemos ver, son terrenos tremendamente accidentados, tienen pendientes muy pronunciadas, entonces la selección de un terreno plano o más o menos aplanar es complicado. Sin embargo, pues los grupos se han organizado, se han hecho grupos, empezamos a aplanar en el módulo anterior y en este ya está un poquito más plano. Sin embargo, la organización de la gente es lo que hace que siga funcionando. Entonces, limitantes o problemáticas como tal, pues no se presenta o no hay una limitante que no se solucione con el trabajo de la gente y así lo hemos resuelto. Es muchísimo el entusiasmo que tienen. Cuando se vienen, si ustedes se dieron cuenta, son muchas las personas que asisten y faltaron más, pero como ya se mencionó, por el tiempo, la distancia, que no pueden llegar todas, pero en su mayoría hacen lo posible por estar presentes. Nosotros nos sentimos muy agradecidos con nuestra alma mater y una de las cosas que yo identifico o veo dentro de nuestra institución es la falta de vinculación de los alumnos realmente al sector primario. Muchas veces cuando hacemos servicio social o hacemos estancia pre-profesional no nos vinculamos como debiera de ser. Sobre todo que los alumnos que están en la universidad estudiando vuelvan a sus comunidades y depositen una semillita de lo mucho que les ha dado la universidad. Ese sería el mensaje para los alumnos, que se sumen a los proyectos que trae la Subdirección de Extensión y Servicio, que son muy buenos. Realmente ahí sí haces una vinculación con el sector agrícola, te das cuenta de cómo está la situación en el campo realmente y eso hace que te dé un crecimiento profesional muy amplio. Entonces todos los alumnos que vean esto, que se sumen a los proyectos que trae la Subdirección, realmente son muy buenos y realmente los van a hacer valorar lo que nos da la universidad y el vínculo que podemos hacer con el sector primario. Exacto, pues ojalá y se animen porque esto es bonito, que se animen a formar grupos para más que nada para que nos apoyen, porque más que así, teniendo un grupo es cuando más o un poquito nos apoyan, así digamos que podamos bajar proyectos, pero en sí en grupos, porque uno solo no se puede, a fuerza nos necesitamos del uno al otro. Sí, pues de hecho es muy bonito trabajar en grupo, organizarnos bien, pero también tiene sus lados buenos y su lado malo, pero hay que seguir trabajando, así como mujeres, pues tenemos que ayudar a nuestra familia y es un bonito porque pues ahí se convive con los hijos, se enseña un oficio, digamos, porque ellos también pueden crecer e interesarse al campo. Y entonces pues sí, es muy bonito formar grupos y saber trabajar, más que nada aprender a trabajar en todo, entonces es una ayuda que le podríamos dar a nuestras familias. Y gracias. El contacto pues principalmente es a través del doctor Roberto Rendón Medel, que también es del Sistam y estamos totalmente agradecidos, toda la comunidad de Soleada Zompa y la organización de productoras indígenas, estamos completamente agradecidos por el apoyo que nos ha dado, por la confianza que ha depositado en nosotros y yo creo que él sería el vínculo y a través de la subdirección con el doctor Pedro Ponce, también tremendamente agradecidos por todo el apoyo, por toda la confianza que nos ha dado y cualquier capacitación que se requiera, cualquier asunto en los que podamos ayudar, con toda confianza nos pueden contactar y si no, pues aquí estamos en la comunidad y de aquí no nos vamos a ir, de aquí somos y aquí vamos a seguir. Vamos a seguir adelante, adelante. y me quedan en este país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.